Villa de Grau Qué hermoso es mi valle, de nombre en lo antiguo Val del Prámaro. Con sus ríos el Cubia, o río Grande como solemos llamarle, el Martín, río Varas y el Menende. Sin olvidarnos del más importante, el Nalón. Sus montañas tan verdes y bellas praderas. Tiene buenas huertas y grandes y bulliciosos mercados. Establecimientos de todas clases. Bares, cafeterías, tiendas, supermercados, farmacias, etc. La capital, Oviedo, a un suspiro. Gijón, un poquito más allá. Está muy cerca Vilés. Y un sinfín de maravillosas playas. Las personas que vienen a Grau se enamoran y les cuesta marcharse. Más existe algo que tal vez sea lo más importante. El carácter afable y abierto que poseen los moscones. Acogen con los brazos abiertos a todos los que quieren venir a esta hermosa villa. Por tener, tenemos Grado Noticias. Esta persona se dedica a dar información de la villa a los moscones y a todas las personas que están lejos de Grau y de Asturias. Y la pone en el mapa para muchas personas que no sabían de su existencia. Por ello pienso que es bueno que el ayuntamiento colabore con él. Y también los negocios y todos los que quieran ayudarle. Porque sabe muy bien ponerle el punto a nuestra tierra moscona. Gracias. 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 Gracias.